¡Hola! ¿Cómo están mis queridos alumnos del MOC? Esta vez vengo con un tema mucho más sencillo, pero más técnico. Son los tipos de planos y ángulos. Lo primero que deben saber es que los tipos de planos y ángulos pueden ser y variar dependiendo del autor que ustedes investiguen. Pero lo más importante es que todo el mundo hable el mismo idioma. Todo el mundo en una producción. Porque sería muy raro que yo le dijera a este, ¡Oye, hazme un plano cerrado medio abierto! Y que el otro me haga un plano medio abierto pero cerrado. Así no se puede, ¿eh? Tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces vamos a ver la nomenclatura de los tipos de planos y ángulos para que estemos de acuerdo. Los planos están formados por un montón de cosas que definen el encuadre. Una de las mayores cosas que definen el encuadre es la distancia entre la cámara y el objeto. De ahí, la cantidad de espacio que el personaje u objeto llene en el encuadre es lo que determina qué tipo de plano es. Por ejemplo, si está muy cerquita, ¡Wup! Es un plano detalle. Y si está muy lejos, ¡Wup! Puede ser un panorámico, ¿eh? Los encuadres toman como referencia la figura humana. Entonces, se subdividen dependiendo de dónde se haga el corte en la figura. Por ejemplo, si no se hace corte, se le llama plano entero. Si se hace el corte encima o debajo de la rodilla, se le llama plano americano o plano de rodilla. Si se hace arriba o abajo de la cintura, se le llama plano medio. Si se le hace el corte arriba o abajo del busto, se le llama primer plano. Si se cierra solamente en la cara, entonces es un primer primerísimo plano. Y ya si te enfocas en un detalle específico, lo llamas detalle. Además, hay otro plano que no utiliza la figura humana como referencia. Es el plano panorámico. Ese nos interesa es ver en dónde estamos y a qué hora. Es decir, ubicar en tiempo y en espacio. Bye.